Hola a todos, bienvenidos una vez más al canal de Pibe Gamer, mi nombre es Fabián y les toca un nuevo gameplay de probando juegos en Xbox One, les toca el turno a Lumines Remastered Edition juego de bloques tipo Tetris y lo vamos a estar probando en exclusiva para el canal como siempre les digo antes de comenzar, suscríbanse al canal, pibes, para que cada día hacemos más y más y más pibes gamers a ver, seleccionar personaje, podemos elegir entre todos estos, vamos a poner a este, el perrito si, al perrito, ahí va, vamos a seleccionar personaje y tenemos desafío, editar apariencia, contrarreloj, puzzle de misión versus CPU y duelo con amigos en modo local o quizá en internet, también tenemos con opciones que podemos ver acá el avatar, ajustes, ayuda, créditos, historial y puntuaciones, vamos a ver nuestro avatar, cual es el avatar para cambiar tenemos el perrito y vamos a ir desbloqueando bastantes más aparentemente así que interesante el tema este de los, como los gritos podemos decir, ¿no? y apariencia, ¿qué es apariencia? ah, la apariencia del fondo, los skins, miren hay bastantes bien, 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 interesante, interesante bueno, vamos a arrancar entonces sin mucho preámbulo, en desafío ¿eh? ¿qué les parece? vamos con desafíos, vamos con el básico o el tutorial vamos con el tutorial a ver el tutorial oh, qué quilombo elimina muchos bloques para conseguir puntuación aspira al nivel 100, buenísimo bueno, vamos desafío básico vamos entonces al primer desafío lumines remastered no es un juego para cualquiera ya les aviso pero hay que ir juntando con el tetris de mismo color ah ahí es difícil, ¿eh? ahí va ahí va y más o menos le voy a encontrar a la vuelta y formar cubos hay un cubo acá hay un cubo acá voy a formar un cubo ahí está, ya le encontré la vuelta pibes hay un cubo ahí rompimos ahí para formar el cubo este si lo ponemos acá rompe acá tenemos que romper acá arriba sí o sí ahí va ahí va ahí va ahí va, ahí va, ahí va pibes, ahí va eso como les dije no es un juego para cualquiera es difícil quiero agarrarle la mano hay que pensar hay que pensar todavía seguimos en el nivel 1 encima lo picante que se va a poner más adelante a ver ahí 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 va ahí vamos limpiando un poquito cuando viene la línea te limpia la basura digamos, ¿no? lo que queda de las de las marcas que van quedando digamos, de una forma así ahí va ahí me equivoqué ah, para allá ahí concentración, ¿eh? estado puro punto por cuatro dice ah ya ve, estoy volviendo loco intenso el horquita a ver y ahí esto ay, que fifífie ahí 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 estamos nivel 3 ya, ¿eh? hasta donde aguantemos perrito festeja hasta donde aguantemos pies, ¿eh? ahí bajamos bastante situación por cuatro bien pa, cambió de color le presentamos lumines completa desafío usando la primera skin bien ahí vamos a ver si podemos completar esta así por acá así por acá ah ahí, estoy complicado estoy complicado, ¿eh? a ver si bajamos tenemos que bajar esa columna ahí urgente ahí está a ver si podemos bajar acá ah perdí vos bueno, desafío básico nivel 5 puntuación 8.798 ¿qué desbloqueamos? tienes una nueva insignia de avatar perfecto y tienes una nueva skin y así vamos a ir desbloqueando un montón de otras cosas contra reloj puzzle y versus CPU y duelo versus dos players no tiene aparentemente modo online esto para poder jugar online por lo que puedo ver vamos entonces a ver los avatar que desbloqueamos desbloqueamos a este al gatito después con siguientes bonificaciones seguidas y así vamos a ir desbloqueando distintas cosas y el record acá que tenemos bueno, acá nos van a dar los records perfecto imagino que en editar apariencia si desbloqueamos esto volvemos a aceptar y podemos seguir como agregando nuestras pistas, ¿no? como eligiendo nuestros niveles y en sí cada una de estas skins son como listas de reproducción son como listas son como canciones para crear una lista de reproducción de 10 pistas para ir jugando mientras escuchamos esta música la verdad que está muy interesante le podemos dejarlo como música ahí de fondo tipo Spotify y podemos seguir disfrutando también de la música de este juego bueno gente espero les haya gustado este Lumines Remaster Edition como les dije por tercera vez ahora no es un juego para cualquiera pero sí es un juego interesante que nos va a hacer cranear y usar la cabeza bastante si les gustó el video háganmelo saber con bastantes likes por favor así YouTube nos posiciona cada vez más arriba comenten que les leo todos los comentarios y se los respondo como siempre hice desde el principio y los veo en el próximo gameplay hasta pronto